Bien, la verdad que muy contentos, al menos venimos cumpliendo y superando las expectativas que teníamos para este mes, en el inicio prácticamente temporada, así que bien, bien, muy bien, muy contentos. ¿De qué aumento de ventas estamos hablando con respecto al año pasado, estimativamente? Bueno, como te comentaba recién, estimativamente estamos alrededor de un 30% en unidades con respecto al año anterior, lo cual hace, digo, un arranque de temporada bastante auspicioso. ¿Con respecto a los ventiladores? Uf, bueno, eso fue terrible, la verdad que estos días de calor dispararon la venta de este producto, con lo cual, bueno, lamentablemente hasta una nueva reposición de mercadería hemos quedado sin stock, pero bien, bien, muy, muy bien. Bueno, acá en Musimundo se cumplió con la expectativa que preveía la empresa y mucho más. Tenemos un crecimiento del año pasado a este año de un 56% en lo que es venta de aire acondicionado, lo cual nos ha demostrado a las claras que ha sido un año de muchos días de calor y que fue en los últimos días la gran venta de aire. Si bien no se venía vendiendo como se preveía estos últimos días, sí, y se quebraron todos los récords que se esperaban dentro de esta empresa. La venta del rubro de aire acondicionado con respecto al año anterior ha crecido más de un 55%, hoy estaríamos en un 56% o un 60%, el día todavía no ha terminado y seguimos vendiendo. Digamos, nos queda muy poca cantidad, no es que no nos quede, nos queda muy poca cantidad. En los demás productos referentes al calor que estamos viviendo, ¿también hubo crecimiento de ventas? Sí, más allá de la ventilación y del aire acondicionado, bien digo, ha habido climatizadores, por ejemplo, o aire acondicionado portátiles donde se ha quebrado el stock en todas las empresas y donde no hay más, no se consigue. Más allá de eso, ayudó a la venta la Navidad, mucha gente compró aire acondicionado para regalarle ya sea a su hijo o a su esposo, más allá de los rubros que siempre se destacan como es televisores o consolas de videojuegos, juegos para PlayStation 3, PlayStation 4 que nosotros teníamos en stock hasta hace poco y se nos han liquidado, un producto nuevo de importación, juegos para dicha PlayStation 4 y entre otros el rubro más vendido es el de equipos de música, son los rubros más vendidos para Navidad, acompañado de la venta de aire y ventilación hicieron que las ventas crecieran muchísimo con respecto al año pasado. Bueno, más allá de obviamente el aire acondicionado que es un producto de temporada, todo lo que tiene que ver con tecnología, smartphone, tablets, notebooks, LEDs, eso fue lo más vendido en estas fiestas. Gracias. 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 Gracias.